Bien amigos, según recientes estadísticas se ha confirmado que la cocina es uno de los lugares donde más tiempo pasan los miembros de la familia. Y para eso tendría que ser un lugar donde te deberías de encontrar más a gusto. Por eso nosotros creamos una nueva sección, Sabores Latinos con el Chef Arturo. Les cuento, ¿quién nos enseñará cómo preparar platillos rápidos, saludables y sobre todo dándoles el Tokis Pan? Ay, hasta me está dando hambre, la verdad. Imagínate amanecer con alguien que te esté preparando la comida. Pero mira, ahí está Arturo esperándonos. Hola Arturo, hoy comenzamos este nuevo segmento, Sabores Latinos con el Chef Arturo. Explícanos de qué se va a tratar, qué es lo que nos vas a ir ahí presentando en esta sección. Arturo. ¿Qué tal Mariela? Bienvenidos. Pues sí, en este segmento vamos a revisar recetas, vamos a recibir información acerca de sus dudas, sus preguntas. Vamos a utilizar ingredientes latinos y vamos a hacer diferente tipo de comida, diferente tipo de ensaladas, grill. Vamos a hacer cosas horneadas, vamos a hacer cosas saateadas, vamos a hacer una infinidad de platillos exquisitos. Vamos a prepararlos aquí, en algunas locaciones tal vez. Y pues emocionado de estar aquí con ustedes y vamos a vernos muy seguido. Dime Arturo, ¿dónde te encuentras en estos momentos y qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy estamos en el patio de mi casa. Esta es humilde casa, tenemos una vista preciosa por aquí. Y vamos a elaborar unas hamburguesas abriendo la temporada del grill, ¿verdad? El twist que le vamos a dar es que las hamburguesas están rellenas de chorizo. Y tenemos una rellena de queso fresco mozzarella. Entonces, vamos a hacer para servirlas unas papas asadas en el grill también, con una serie de peppers, de sweet peppers, le llaman, o pimientos dulces. Es bastante interesante y es algo diferente, pero claro, incorporando los sabores latinos. Oye, suena exquisito, pero adelante con lo que nos tienes preparado. Vamos. Bueno, pues vamos a preparar nuestra carne, ¿verdad? Vamos a hacer lo clásico que hacemos con nuestra carne molida, agregarle un huevo, un poco de cebolla, un poco de perejil en este caso. Vamos a amasarla para que se haga uniforme y después vamos a tomarla. Vamos a hacer nuestros patties, ¿verdad? Y vamos a rellenarlos de chorizo. El chorizo lo vamos a cocer previamente y les recomiendo que utilicen un chorizo que no se despedaza, sino se queda junto. Aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos una calidad de productos bastante buena y hay tiendas que se dedican específicamente a traer cosas desde nuestros países de origen. El chorizo queda adentro, como lo pueden ver, y hacen lo mismo, ¿verdad?, con la mozarella fresca. La ponen en el centro y la rellenan. La doblan, ¿verdad?, de esta forma, hasta crear su hamburguesa en este caso. Y en un momento más les voy a presentar cómo las vamos a poner en el grill, cómo las vamos a servir y, vaya, cómo se van a acompañar con las papas. Para servir estas hamburguesas vamos a acompañarlas con unas papas, papas al vapor que vamos a hacer en el mismo grill. Vamos a ocupar un saquito, una bolsita de papel aluminio, donde vamos a poner nuestras papas cortadas, ¿verdad? Traten de utilizar papas del mismo tamaño o cortes del mismo tamaño. Pueden utilizar papa blanca o papa Idaho, no importa. Después le van a poner un poco de cebolla, ajo. Le van a poner uno de cada chile dulce, uno amarillo, uno naranja y uno rojo, ¿verdad? Sal, pimienta y aceite de olivo. Después cierran el saquito, ¿verdad? Cierran el saquito y lo van a poner en el grill. Eso es todo lo que van a hacer. Ok, entonces tenemos nuestro saco, ¿verdad?, de papas. Lo ponemos en el centro del grill y lo tapamos. Traten de hacer esto antes de poner las hamburguesas, porque las papas toman un poco más de tiempo. Entonces, denle 10 a 15 minutos, pueden voltear después el saquito y entonces comenzar a poner sus hamburguesas. Bueno, pues aquí está. Si se fijan cómo se infla la bolsa de las papas después de un rato de estar en el fuego. Mucho cuidado, lo sacan. Pónganlo en una superficie y déjenlo reposar ahí hasta que estén listos para ponerlo en el plato hasta servirlo. En ese mismo momento podemos comenzar con nuestras hamburguesas. ¿Verdad? Pueden dejarlas abiertas un rato, pueden taparlas, depende de la rapidez en la que quieran comer. Nosotros vamos a dejarlas un ratito abiertas para que el fuego suba. Por cada lado de hamburguesa más o menos depende el fuego, claro. Le vas a dar unos 5 minutos hasta conseguir un color bonito, un dorado, ¿verdad? No muy cocido, no quemado, claro. Y vamos a voltear nuestras hamburguesas, ¿ok? Las dejamos reposar y en un ratito más les voy a enseñar cómo las vamos a servir. Pues ya estamos listos para sacar las hamburguesas, ¿verdad? Vamos a ponerlas a reposar un ratito. Si se fijan, las que tienen mozzarella, pues el queso, ¿verdad? Comienza a buscar su camino para afuera. Las de chorizo, obviamente, pues no. Tengan mucho cuidado cuando manipulen esto porque están calientes. En ese momento vamos a dejarlas reposar un momento. Vamos a platear nuestra hamburguesa. Mucha gente utiliza el mismo pan, ¿verdad? El pan de hamburguesa tradicional. Nosotros vamos a, en este caso, utilizar algo que todos conocemos, que son tortillas de harina. Vamos a calentarlas en el mismo grill. Tengan mucho cuidado, otra vez, porque está muy caliente. Uno, pues, está siempre en las estufas calientes, entonces está un poquito más acostumbrado a esto, pero, vaya, tengan mucho cuidado o una espátula también para voltearlas, ¿verdad? Después. Vamos a sacar nuestra tortilla ya caliente, ¿verdad? Vamos a utilizar, primero que nada, queso. En este caso, estoy utilizando queso Monterrey con pedazos de jalapeño. Y vamos a poner nuestra patty o nuestra hamburguesa y vamos a ir doblando. Doblando, doblando, doblando hasta conseguir un pocket, una estrellita. ¿Sí? Es la forma de una estrella. Y la volvemos a poner en el grill para que se cierre. Entonces, en cuanto marque, ¿verdad? En cuanto esté cerrado el pocket, vamos a ponerla por aquí. Vamos a cortar nuestra hamburguesa, ¿verdad? Se acuerdan de nuestras papas asadas con nuestros chiles. Un poco de parsley fresco para que se vea bonito en el plato. Y ahí está nuestra hamburguesa rellena de queso mozzarella con unas papas al vapor en el mismo grill, ¿verdad? Pues, aquí tienes. Es una manera diferente de comer hamburguesas, ¿verdad? Nuestro queso mozzarella derretido enfrente y nuestras papas al vapor hechas en el grill. Pues, ojalá y te guste, Mariela. Y tenemos, así como esta, muchas otras sorpresas en esta sección. Espero escriban, espero hagan sus preguntas o comentarios. Y, pues, ojalá y les guste. Está muy rico. Gracias, Arturo. Esas hamburguesas, ¿verdad, muchachos? Claro que es. Se ven deliciosísimas. Que nos mande una para acá. Eso, se nos hizo agua la boca aquí a todos en el estudio, especialmente a mis camarógrafos. Así es que, por favor, nos tienes que traer una, ¿no? Claro que sí, Mariela. Les preparé, de hecho, preparamos cuatro hamburguesas para los cuatro conductores de ustedes. La siguiente semana te prometo que salvo algo en un contenedor y se los mando luego, luego. Sí, porque a mí, la verdad que ya se me antojaron y yo me quedé con las ganas, ¿eh? Sí, pero lo mejor de todo es que aquí el chef Arturo nos va a traer lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Claro que sí. Y ya ves, vamos a hablar de los temas de salud que son tan importantes en nuestra vida. Claro que sí. Y cuando regresemos también, lo más caliente de los chismes de la parándula. Así que no se muevan, que Hola Buscan se regresa en solo unos instantes. ¡Gracias!